El Kikusa es un emblema mesoamericano, muy antiguo, de hecho es anterior a Mesoamérica, y aparece en varias partes de la Tierra, y aquí se hizo muy famoso, porque aparece de forma obsesiva en los monúmeros. En antropología se le llama con la palabra latina Kikusa, que se le llama Kikusa, es un hombre en náhuatl, es Teocuitla. Otro pueblo le llama de otra manera. Divina excresencia. Teocuitla, divino, porquería. Porquería. Teocuitla es miñata, porquería. ¿Pero? ¿Es un hombre que le dejaba ese símbolo que se pista generalmente así? O también lo pintaban así, aparece mucho en forma de suástica, ¿saben? A ver cómo es la historia, a ver si me acuerdo. Así. Así lo pintaban los mexicas generalmente. Parecen las menillas de Coyoshaugui. ¿Y por qué vale 26? Ah, bueno, no. No, 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 ya eso es. Pregúntales a Álvarez. Kikusa vale, en el simbolismo vale 5 y en astronomía representa a Venus. También se puede representar así. 5 puntas. En este caso se llama Manquilkant. cinco puntas yo tengo otro concepto de lo que significa el quicus representa la división del año en cinco partes exactamente ¿de qué año? de un año ¿de qué? ¿un año terrestre? de un año terrestre, claro de 275 y así eso es lo que representa sí, la relación representa la división por lo tanto la división en cinco de cualquier ciclo que sea susceptible de división en cinco el de Venus, el de la Tierra y otros más yo para mí significa la división del tiempo y espacio que surgió lo que salió porque ahí como que están los cuatro rumbos para abajo ¿a cómo estamos hoy? a 23 ¿a 23 ya? ¿por qué? ¿26? ¿26? ¿26? ¿26? ¿sí? ¿no se quedaron? ¿26? 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 Bueno, respecto a la clase que hemos tenido yo les sugiero siempre cuando estudia la filosofélica estar en cuenta varios principios de investigación por otro lado recuerden que el objeto de estudio no se reduce a su investigación el objeto siempre es más grave que la investigación por buena que ésta sea y más cuando un objeto pose es alejado en el tiempo pero también en la cosmovisión muy alejado muy alejado no por el hecho de haber nacido en México estamos más cerca de la antigüedad mesoamericana nosotros estamos mucho más cerca de la antigüedad judía porque pensamos en una lengua de estirpe cristiana ¿verdad? les voy a poner un ejemplo nosotros pensamos que todo efecto tiene una causa eso es una doctrina bíblica el resto del mundo no piensa así pero nosotros pensamos que es así ¿comprende? y toda causa eso es simplemente una acción cristiana ya la física cuántica demostró que no es cierto en absoluto el universo no está hecho así pero seguimos pensando así nosotros pensamos que el universo tiene un principio tiene por lo tanto un origen y un final historias bíblicas armas de dones y paraísos y cosas así y eso lo aplicamos a la ciencia y conformamos una visión del mundo así pero también esa visión conforma nuestra metodología de enfoque ¿ven? nuestra forma de enfocar la realidad solo es enfocar la realidad de manera discursiva es decir uno detrás de otro para llegar a una conclusión y eso hace que sea difícil establecer enlaces causales de más de dos puntos quizás de tres gente muy inteligente en nuestra sociedad tres puntos es decir puedes ver lo que va a pasar aquí y lo que se va a difurcar pero ya más enlaces es difícil por eso es que vivimos generalmente a la saga o detrás de la realidad y por eso solimos vivir disgustados y además te voy a poner un ejemplo una clave para vivir frustrados es estar esperando cosas de la realidad estar esperando cosas del mundo otras culturas propusieron un enfoque diferente digamos un mesoamericano se basado en un concepto llamado más igualitario ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿qué significa? ¿cuál? más igualitario esta terminación es su fijo abstracto nominal de sustantivos es decir condición de merecedores más igual bueno más igual eso es un merecedor cuando tú eres merecedor tú no estás esperando nada de la realidad tú te estás preguntando constantemente ¿qué puedo hacer yo para apostarle a la realidad? la diferencia pues es tremenda por ejemplo por ejemplo en cuanto al sentido del deber he notado que esa es una de las palabras que más odiamos en nuestra cultura deber creemos que por el contrario nos debe y solemos vivir pendientes de ese nos debe tenemos ese hueco otras culturas son un poco diferentes y eso lo hablaremos en su momento quería mostrarles cómo esta pie en realidad nos ha engañado con ella es un gran mito en todo nos han dicho que él es chica se puede probar que ahí está la fecha 2015 ¿quiere que se lo pruebe? mira muy sencillo ¿cuántos puntitos hay acá adentro? 10 10 ¿por 10? 10 10 10 por 10 7 métele otro 0 porque me da la gana y multiplica por 2 tenemos 2000 sí, sí, sí métele un 2 acá y un 13 aquí 2015 sí pero si me da la gana pues ya ahí está el detalle no, pues sí ahí está el detalle entonces para investigar en Mesoamérica como para investigar lo que sea por ejemplo para investigar la verdad una de las características de nuestra cultura es que creemos que la verdad es una descripción que cabe en palabras que cabe en expresiones y entonces ¿qué pasa cuando creemos que la verdad es una descripción? porque hay religiones verdaderas y otras que son falsas porque la descripción es diferente estamos reduciendo la totalidad la totalidad consiste en cosas como emociones acciones esperanzas razonamientos todo eso estamos reduciendo un simple proceso de razonamiento a más pervertido el razonamiento no solo de que hay religiones falsas y verdaderas sino que yo tengo la verdadera y luego tienen la falsa esa cosa se va complicando entonces hay que ser muy cuidadoso al investigar la primera medida de investigar es verificar las fuentes y más con la fuente a ver que no transmite el dato el dato puede estar vaciado por muy bien que te lo transmita otra medida es verificar el resultado de nuestra deducción digamos te planteas un problema ese problema conduce a un resultado aparente o no aparente y yo tengo que verificar si ese resultado es correcto porque a lo mejor hay datos ocultos en la ecuación ¿ven? les pongo un caso mesoamericano típico un caso que llevan ya siglos discutiendo los investigadores existía o no existía viciento en Anahuasca bueno las posiciones son ¿cuántas? muy bien contra ellas todo depende de qué definamos por viciento si viciento es el ajuste del año el ajuste astronómico del año había dos posiciones quienes dicen que el año tenía ajuste quienes dicen que no que era un año pago y sin ajuste es decir un año que no se orientaba por el cielo son dos posiciones si definimos viciento como que cada un día cada cuatro años surgen varias posiciones las principales son quienes dicen que sí que si se te calaba un día cada cuatro años y otros que dicen que 13 días acabó el 52 años que viene siendo lo mismo ¿verdad? de todo ese maremá con de datos sugerencias ¿cómo guiarnos? ¿cómo encontrar la realidad? ¿qué podemos hacer al respecto? las correlaciones son un método de corroboración es como cuando resuelves un problema en la escuela y después haces la corroboración le das marcha atrás y con la misma metodología y tienes que llegar al resultado al inicio ¿no? ¿cuál es la corroboración? en este caso específico ¿había o no había viciento? aquí yo me lo planteé me lo planteé de hecho recuerdo cuando me lo planteé eso fue en octubre del año 99 había un gobierno ¿qué podemos hacer? porque de eso depende un montón de cosas pero es que el viciesto ya técnicamente no podía existir aquí en el... técnicamente estoy hablando técnicamente lo primero que tenemos que evitar es no poder porque no sabemos no vivimos allí si no cada cuatro años no porque es una lo segundo que tenemos que evitar es que no podían y no pensar no podían simplemente no sabemos cuando uno no sabe lo primero es no sé interpretamos ¿no? entonces si yo no sé y no tengo prejuicio ¿cuál es la posición obvia? ¿es el tema de la fuente o investigar y investigar lo que dicen las fuentes ¿con qué propósito? ¿con el propósito de negarlo o de aceptar? no de llegar a una de esa de llegar a... ahí es muy válida la observación de compañeros Álvarez es decir el propósito no pueden prejuiciarlo tampoco tienes que evaluar la fuente a ver si son correctas o si están disparatadas y para evaluar si son correctas ¿qué tienen que hacer? esto es metodología de trabajo para los que quieran hacer tesis hay que ser tablas hay que ser tablas o sea no podemos llegar a los resultados lo primero que no tienen que hacer para evaluar si las fuentes son correctas es irte por tu preconcepción original eso descartado ¿qué podemos hacer únicamente con las fuentes? cuando tenemos las fuentes delante primero ser exactivos con ellas no quedarnos con lo que dice el primer cronista o la primera piedra sino procurar tantos datos como sea posible si tienes un cuadro de datos bueno podemos aplicar el método estructural y el método estructural por columnas ¿bien? digamos que tú tienes un dato aquí otro acá y otro acá eso ya te empieza a dar un ciclo te empieza a dar una estructura y por ahí tú infieres que debe haber un dato de forma triangular aquí entonces te aplicas a buscar este dato si este dato aparece eso empieza a confirmar tu estructura entonces te pones otro dato más pero si ese dato no aparece en su lugar aparece un dato digamos de forma circular o cuadracular entonces tienes que reenfocar todo el sistema la metodología y tu hipótesis de partida al investigar sobre todo en la antropología es necesario es muy necesario distinguir entre hipótesis y verificación la hipótesis es una sugerencia mental no es la verificación ahora ¿qué pasa si tenemos una hipótesis y la empezamos a romper con números? hay que tener cuidado de no construir una hipótesis sobre otra porque entonces la primera te va a demostrar la segunda y tú te vas a llevar a la sensación de que hay una demostración y si efectivamente hay una demostración sobre nada no estoy hablando de ti en absoluto esto es principio general y ocurre muchísimo en Mesoamérica les pongo un ejemplo surge después de hace cosas de 100 años surge la hipótesis de que sacrificaba a alguien en el juego de pelotas eso no lo dice ningún cronista te da en cuenta la gana que tenían los españoles de describir ese tipo de cosas la fruición con que describían ese tipo de cosas pero ninguno lo dice sin embargo surge esa hipótesis sobre esa hipótesis surgen otras muchas ya en escalera ya las últimas son simplemente demenciales por ejemplo se invoca como prueba de ese hecho la ausencia de esqueletos asociados a los juegos de pelotas eso constituye una prueba de la mesoamericanística ustedes tú fuiste a Totehuac en el día que dijeron bueno tuviste que la prueba de que sacrificaron a esas 13 señoras es justamente que no es el menor indicio de que hubo sacrificio y así lo dice alegremente porque esta persona sigue a una escuela que le inculcó esa doctrina y entonces está violando la norma básica de la investigación busca el dato corrobora la cosa vamos al tema de el viciento mesoamericano ¿qué pasa si yo elimino el viciento del mesoamericano? todo me checa todo cuadra todo corresponde todas las correlaciones corresponden ¿qué cosa es una correlación? varias fechas que coinciden es una fecha registrada simultáneamente ¿en qué? ¿en qué y en qué? una fecha registrada simultáneamente ¿por quién? por cronistas por piedras por odices por cronistas o viajeros españoles en el sistema cristiano por cronistas o historiadores o lo que tú quieras mesoamericanos en el sistema prehispánico eso es una correlación tiene que tener esos dos pares si no no es correlación entonces ¿qué pasa con las correlaciones que quedan? si yo no aplico viciento todas me checan a cero ¿qué debo hacer en ese punto? no saldrías de la misma no, no todas me checan perfectamente el sistema sí, perfectamente ustedes saben que ya lo estudiamos que al final del curso que vamos aquí yo les hago unas coordenadas y les digo que a partir de 1529 cada correlación se distancia en un día así cada cuatro años por lo tanto si yo no aplico vicientos eso no ocurre tenemos una línea recta cero lo cual por un lado demuestra que el calendario mesoamericano era confiable confiable por completo segundo demuestra que las correlaciones son confiables todas son congruentes entre sí aunque hayan sido hechas por diferentes personas un detalle investigativo no se vayan por la cinta de que si en un libro en un códice existen 100 fechas esas son 100 corroboraciones es una corroboración porque la hizo una persona así que si en un chilán escrito por fulanito de tal hay 40 datos calendáricos tengan en cuenta que esa persona la está sacando de una tabla así que vale como no es la cantidad de datos sino la cantidad de personas que aportaron datos que hacer entonces frente a este hecho y es que la falta de viciestos nos lleva a correlaciones exactas cero durante todo un siglo lo cual significa que el calendario siguió funcionando implica del paso que es falsa la pretensión de la mexicanidad y también de la academia respecto a que hay quizás una o dos correlaciones confiables y las demás son inconfiables quienes dicen eso no entienden ni palabra calendario en el caso de la mexicanidad porque parte de un servicio investigativo van con la idea de que se daba un salto cada vez que llego a hacer doy un salto no puedo contar cinco días y en el caso de la academia por algo todavía más vil porque no estudian y no conocen las fuentes así entonces si vas con un académico le dicen oye ¿por qué no checan las correlaciones? no sabe que no ha estudiado el tema de hecho no es tan difícil correlacionar el calendario que son medicados simplemente poner en un cuadro a todas las flechas que aparecen entonces ¿por qué aplicamos un viciesto desde fuera? ¿por qué eres enseñador viciesto? porque la fuente lo dicen de manera exhaustiva y no puedo ignorar un dato de la fuente incluso aunque vaya en contra de mi propia investigación en contra de mi prejuicio en contra de mi hipótesis lo dice la fuente las fuentes son sacrosantes estamos estudiando un hecho histórico positivo cierto real no un hecho imaginario no es un hecho que podamos modificar con nuestro pensamiento es un hecho que existió las fuentes dicen que había viciesto de manera exhaustiva digamos más de 20 30 quizás fuentes lo dicen la cuestión ahora es ¿son correctas las fuentes? realmente existía viciesto les voy a poner un ejemplo si nos preguntan a nosotros en esta sala si el calendario cristiano gregoriano que usamos hoy tiene viciesto ¿qué diríamos? sí pero cada uno de nosotros se puede equivocar ¿verdad? ¿eso significa que el viciesto del calendario gregoriano está en duda? no no porque el viciesto del calendario gregoriano es un consenso de la cultura va mucho más allá del individuo como individuo no podemos equivocar pero con cultura hemos aceptado un consenso ¿cuál es el consenso mesoamericano? y vamos de nuevo a la pregunta ¿las fuentes son confiables o se equivocan? aquí hay dos puntos o dos posiciones los académicos dicen en las fuentes trataron de ajustar el calendario mesoamericano al español día por día y eso les obligaba ya que usaban en esa época el calendario gregoriano que su única corrección es un viciesto cada cuatro años es muy sencillo eso les obligaba entonces a aplicar viciestos lo cual a mí me pareció muy bien al principio bueno pues es una tendencia de la fuente cuando aquello conocía dos o tres fuentes no más que hablaran de viciestos es una tendencia de homologar el calendario mesoamericano como el cristiano pero comenzaron a aparecer más y más fuentes una vez leí una frase directamente Luzacerote Maya de un chilano que escribió así en 1542 en un texto que se publicó casi 50 años después él escribió cada cuatro años hay un día sin nombre después me estuve leyendo a Sahún y Sahún no solo dice que cada cuatro años se duplicaba un día y por eso no tenía nombre propio sino que dice que nombre le daban ese día se le llamaba Movo Echivo o Estirado duplicado más bien Eical resucitado también duplicado después encontré varios códices códices escritos formativos que también hablan de viciestos encontré a Durán por ejemplo y a del castillo que dice que viciestos se aplicaban años textos y a otros dos cronistas el que escribió el anónimo que escribió Magiavecchi y Durán que dice se aplicaba el día Xochitl bueno por qué qué sentido tendría duplicar un día Xochitl en años texpa qué sentido tiene a ver es para ajustar el calendario no Ramón dice el viciesto se aplica en los días de Montev entonces viene Durán y del castillo y se dice se aplica en años texpa y Durán y el códice Magiavecchi en días Xochitl exacto solo en años texpa los días de Montev tiene un día de flor entonces estoy viendo que si hubo un español que inventó este sistema se sabía al detalle el calendario además hubo otra consideración y es esta los españoles generalmente trataron de quitarle conocimiento a los mesoamericanos no de aportarle y lo decían las mismas cartas del rey de España decía si ustedes ven algo elevado eliminenlo niéguenlo digan que no existió eliminen la evidencia si no hay algún barbarismo exagere por ejemplo si hay una secta como esta que hay ahora que sacrifica personas digan que esa era la religión en absoluto si hay un mecanismo de ajuste astronómico digan que eso no existe entonces me resultó muy raro que tanto cronistas nativos como españoles pero muchos por decenas coincidieran en aplicarle al calendario mesoamericano un mecanismo elevado que no tenían y por otro lado me encontré con un cronista llamado la serna que dice con toda claridad al cabo de 52 años se aplican 13 días ¿ven? se suman 13 días ¿para qué? a ver si tú tienes 52 años para ajustarlo y le sumas 13 días ¿qué estás tratando de hacer? ¿qué estás tratando de ajustar un conjunto un conjunto de años vagos de 365 días con un conjunto de años ajustados de 365 o de 25? si tú no tienes el punto de referencia no puedes establecer la diferencia de 13 días entonces no se trata solo de irnos por las corroboraciones de nuestras ideas previas sino ser nuestro propio abogado al diablo hacer la crítica porque entonces aparece más evidencia les pongo un caso que a mí me que a mí me en el año 99 hice una investigación y me dije cuando los chilames dicen que los catunes duran 24 años o se equivocan o están confundiendo las palabras o a lo mejor la traducción está mal así me dije yo ¿por qué? porque los catunes duran 20 años y duran 20 años porque tienen tal conjunto de cargadores y para que tengan tal conjunto de cargadores necesitan hacer de 20 años de 360 días años después me di cuenta que el mismo conjunto de cargadores ocurre con catunes de 24 años de 365 días exactamente el mismo conjunto de cargadores ven no hay que adelantarse no hay que apresurarse a decir esta fuente se equivoca hay que encontrar un subsistema o un metasistema que pueda englobar las diferencias generalmente aparece también hay que ser humilde respecto a la investigación recuerden que es mucho más probable que tenga razón los activos que la tengamos nosotros el cargador tiene un montón de puntos oscuros sin descifrar sin trabajar todavía y sobre eso hay que insistir pero para eso hay que saber deslindar lo que ya está hecho entonces hay otro elemento hay otra tecnología de acercamiento a la información que es ir de lo establecido a lo dudoso a lo que todavía no se establece por ejemplo que es lo establecido en esta piedra bueno como se llama este tipo de piedra la piedra la piedra esa se llama texca esa piedra tiene el nombre genérico de texca texca y así peñasco peñasco y es el nombre genérico que se le da a un diseño mesoamericano que consiste aparece en todas partes incluso entre los vallas en círculos concéntricos y rayos que no es más que la proyección de un solo es decir ese es el glifo del solo ese diseño consiste en círculos concéntricos y rayos en alguna de estas piedras el diseño es muy sencillo los rayos pueden ser generalmente son 8 pero a veces pueden ser 6 pueden ser hasta 4 pueden ser hasta más es decir deben aprender a deslindar en estos documentos dos capas de interpretación la primera es un diseño genérico que tiene sus variaciones por lo tanto su significado no está en el detalle sino en el conjunto ¿qué significa círculos concéntricos y rayos? tiempo tiempo radiación ciclos ciclos es decir un sentido genérico y después vamos a cada piedra que tiene además componentes específicos a ver qué significa es algo que no debemos olvidar en Mesoamérica como en cualquier otra cultura también existió existió el adorno y también existió la libertad creadora hay un investigador apellido de Lizardi que hizo una investigación fabulosa sobre la piedra del sol fabulosamente vacía no había investigación de nada a las meras curvitas les atribuyó capacidad de multiplicar por fracciones y claro llegó a cosas maravillosas desde el punto de vista calendario y astronómico de nada hay otra investigación que ya les he mencionado varias veces porque es modelo en este sentido este señor dijo bueno a ver a ver a ver este pedacito está de amarillo este de azul este de verde el otro y todos esos colores tienen que significar algo hizo un libro muy bien editado muy bonito es hermoso el libro explicando qué significan los colores de la piedra del sol pero el libro tenía un problema esos colores son modernos se los acabas de poner no es el original entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de investigar de lo genérico a lo específico y de lo establecido a lo no establecido a lo que todavía está dudoso entonces en el caso específico de la piedra la segunda el segundo nivel de análisis es a ver profesor sí tocaste lo de los adornos pero no se dan las estelas mayas ahí las estelas mayas a pesar de que se llenaban todos los espacios todos tenían un significado no había adornos sí, sí, sí no había adornos te pongo un ejemplo esto ¿qué significado es? pues ajado ajado pero en alguna ventela aparece así en otra aparece así en otra aparece en cuadrado estos son formas estilísticas es el mismo que además no adornos es un modelo es que si hay que ponerlo en tiene la realidad porque eso ya no sale mira incluso el ornamento de los ojos que usamos hoy tiene un valor y tiene un valor simbólico no nos damos cuenta porque estamos en la sopa cultural pero tú lo notas cuando vas a otra cultura que tiene otra manera de maquillarse así que por supuesto si quieres no usamos la palabra adornos sino la palabra adornos es variante estilística además hay que aprender a distinguir los contenidos sustantivos de las variantes estilísticas que también se dan en el caso específico de los mayas tienen hasta más de 20 variantes para una sola sílaba ahora me parece muy atinada toda esa pasión también otro nivel de análisis es ir primero a lo obvio primero a lo obvio y después a lo no tan obvio porque lo obvio nos va a dirigir hacia los significados en esta piedra en particular ¿qué es lo obvio? el centro los obvios bueno primero la disposición cosmobónica disposición cosmobónica es un centro con rayos eso se llama corte horizontal del cosmos hay dos disposiciones cosmobónicas en el mesoamérica una de corte trino o vertical y una de corte cuadrangular que es horizontal es como la base de la pirámide tiene un corte cuadrangular y sobre eso se monta un corte triangular bien estos dos órdenes de lectura este es por capas por niveles y este es por círculos este es plano este es vertical este representa el corte horizontal del cosmos que son los cuatro robos los veintesinos y demás y este corte vertical que son los cielos y los inframuntos eso es muy obvio lo segundo obvio ya vamos a traer su diseño imaginemos que quitamos de ahí todos los rayos y todos los círculos ¿qué queda? ¿qué nos llama la atención? ya quitamos los círculos eso es parte de la cara digamos que vamos a por ahora a traer la cara porque la mayoría de los monumentos aquí no tiene una cara solo tiene un nabuyolín la cara es algo específico de este monumento pero también tiene bueno ¿qué nos queda? ¿el círculo? no, quitamos los círculos y los rayos ¿las dos alientes? a ver está cerca va muy cerca quitamos los círculos y los rayos ¿y qué nos queda ahí? ¿quién se lo vemos aquí? los cuatro soles queda algo fundamental y sobre esa obviedad podemos trabajar la piedra o lo que ustedes quieran los cuatro rubros queda aquí arriba una fecha que es trece cañas ¿bien? si es trece cañas la fecha queda en el medio en el frente de la figura de otra fecha está muy mal dibujada en esa reproducción pero es también trece más bien dos cañas y están en una culpa así a los cuatro lados hay cuatro recuadros con cuatro fechas que son nombres de los soles abajo hay otra fecha que es uno lluvia y siete mono ¿y qué más? ¿qué más fechas hay? bueno hay un uno pero está acá arriba hay cuatro puntos aquí que nos dicen que en el centro hay otra fecha que es cuatro olivos eso es un nivel obvio de lectura cuando lees esa fecha y encuentras la relación entre ellas entiendes para qué se hizo un monumento ¿por qué? ¿cuál es la relación entre ellas? ahora bien discrepando con árboles que dice que la fecha me acaba de decir que la piedra se hizo en el año uno pone yo pienso que la piedra se hizo en el año trececaña ahora bien si la piedra se hizo en el año trececaña ¿qué significa? este es el eje y por eso tiene la posición este es el eje cuando estudien fecha mesoamericana siempre busquen el nombre del año el nombre del año es además el nombre de un día del año que le da nombre al año obviamente por eso se llama día epónimo o día cargador ¿qué día es? tiene una función muy específica ese día no es cualquier día del año ¿qué día del año es? porque sea cargador ¿eh? paso central del sol en la latitud calendárica por excelencia que no es la latitud de Tenochtitlan recuerden que Tenochtitlan es una ciudad bien tardía y el calendario es bien temprano por lo tanto aquí el diseño del calendario no estaba pensando en la futura de Tenochtitlan sino estaba pensando en su propia capital esta latitud calendárica ¿qué cosa pasa cenital? cuando el sol cuando el sol ya no hace sombra y eso ocurre en México bueno de Chalchincuíte para abajo ocurre dos veces al año ya para arriba no ocurre porque estamos bien al norte bien ocurre solo hasta el trópico de cáncer aquí en Tenochtitlan ocurre dos veces ¿cuándo es? 17 de mayo y 26 de julio esas son las latitudes si tú pasas una raya en el medio y equidistas vas a ver que en el medio está el 21 de junio sorticio de verano eso no es por gusto los padres de la raya equidistan siempre de sorticio de verano si nos vamos un poquito al sur si recordamos que este pueblo contaba 20 latitudes y que por lo tanto para ellos una latitud como 19 y medio grados como la de acá no cabía dentro de un módulo de veintena entonces entendemos algo fundamental ¿por qué dividieron el círculo como ven ahí en 20 partes? ¿cada una de ellas de cuántos grados? 18 de 18 vamos a buscar entonces el paso cenital en la latitud de 18 grados ¿cuándo nos da eso? ¿el 26 de agosto? no nos da el 13 de mayo y la diferencia entre esto y esto que es el 1 de agosto el 31 de julio y el 1 de agosto el 31 de julio si quieres dejarlo ahora bien ¿qué pasa si nosotros colocamos el cargador del año en el paso cenital del sol? les quiero decir que ellos usaban el primer paso cenital del sol que era el de mayo y esto se puede mostrar muy fácilmente por las correlaciones que quedaron es decir si estableces las correlaciones que quedaron durante la colonia y te vas a lo que en esa época era el 3 de mayo que hoy es 13 vas a ver que siempre ese día se llama como el año ¿se llama el cargador? como el año entonces ¿qué sentido tiene colocar el cargador ahí? bueno que está señalando la latitud en la cual el sol no echa sombra y que divida al mismo tiempo en 20 la esfera ahora bien ¿qué pasa si colocamos el nombre del año que en este caso es 13 caña el 13 de mayo ¿a dónde nos cae el Naui Oli? ¿cuánto dista de un 13 caña? 4 días 4 días ¿por qué? 13 acá ¿qué más? el primer día siguiente ¿cómo se llama? un Ocelote un Ocelote dos Águila tres buitres cuatro oídos encontramos entonces la primera explicación es decir ese Naui Oli nos está señalando la distancia que hay entre la caída de cargador del año de 18 grados y la caída de cargador del año que nos titula es la primera explicación la segunda es tan bonita como esta encontramos otro símbolo de año aquí que es dos cañas y cuando ustedes vean un dos cañas en un monumento deben empezar inmediatamente en algo esto es una fecha icónica está icónica como decir Naui Oli Naui Oli no solo es un día se llama Naui Oli es el concepto de transformación es el nombre del quinto sol etcétera es un concepto más que un día y luego me pasa con dos cañas ¿qué pasa en el dos cañas? la actadura ¿la actadura de años? en dos cañas empieza el ciclo de 52 años cuya marca cuya festividad ¿cuál era? el ascenso de las playas al centro del cielo en ese momento se aceleraba lo que hoy llamamos el rito de fuego nuevo en esa época se llamaba el rito de atado rito de chumor pila ¿cuándo pasan las playas por el centro del cielo? en diciembre cerca no pasa en diciembre pasa en noviembre hombre esta es la autonomía básica hoy están pasando el 19 de noviembre en la época mexica puesto que cada 72 años mueve el eclístico a un grado un día la época mexica pasaba el 13 de noviembre en la noche del 12 al 13 de noviembre a principios del siglo XVI hoy el 19 al 20 de noviembre en 40 años va a ser del 20 al 21 de noviembre más o menos por eso hoy se se le bueno no más tiene que salir en noviembre mirar es que las playas se pegan si te esperas diciembre las playas se pegan si si pero hay que saber en que momento y en donde a las 2 de la noche a las media noche se pegan ahí claro si espera a las 4 de la mañana siempre va a haber un día que se pegue no no lo que medía el ceniz nadir en este caso es la verticalidad eso medía con una plumada una piedra con una caja ahora bien obviamente podemos decir no es que no es el paso cenital del sol el 13 de mayo cualquier día del año es paso cenital del sol en algún lugar de la Tierra aquí hay un principio investigativo tenemos que ceñirnos lo que dicen las fuentes porque yo puedo decir no mi paso cenital del sol me conviene el 1 de junio es que la fuente nos dice eso la fuente dice que era el 3 de mayo juliano ¿ve? entonces tenemos entonces 13 de noviembre ¿cómo se llama este tonal en un año o dos años? ¿cómo se llama ese día? rayas de estancia bueno la distancia es más grande más en fin de calcular se lo voy a dar se llama navio y aquí encontramos un elemento icolográfico importante es decir este día 13 de noviembre se va a dar un cuadro olio el elemento icolográfico es el siguiente en algunos monumentos encontramos síntesis de símbolos en este caso hay un tonal para dos años ¿por qué sabemos que hay dos años? porque representaban dos años caña es año tres eso tres de caña es un año dos cañas es otro año ¿bien? y ¿cómo sabemos que navio y olio es un ciclo de día y no de año? porque la fuente nos lo dice si lees el cóndice de Chimalpopoca claramente te lo está diciendo ahí si no ahí si no te lo puedes saltar a la fuente claramente te dice el sol nace en el año 13 acá nace en el 13 acá 25 años esto con oscuridad la tierra nace el sol en el 13 acá pero debemos de alumbrar cuatro días cuatro días el 17 que cae aquí en Tenochtitl cuatro días y el no y olio no ustedes ven un olio en las fechas de monumentos post clásicos ¿cuándo empieza el post clásico? en el siglo XI después de Cristo de mil del año mil para acá mil cien para acá si ustedes ven un olio ven un cipatli ven un inécato esos son nombres de días los nombres de años ¿cuáles son? cuando hay la cruz de cargadores ¿no? los años en todo ese periodo excepto en alguna zona remota maya y en un códice de la costa y en un pueblo del norte pero en el no 29% del territorio es decir una cuestión estadística los años se llaman casa conejo caña no hay que descuidar las excepciones porque las excepciones tienen información y son válidas pero tampoco hay que descuidar la masividad porque la masividad también tiene información entonces cargadores llamados hoy mexicas todo el periodo post clásico empieza en la escultura más o menos hace mil que será treinta cuarenta después de Cristo cuando empiezan a aparecer masivamente así los cargadores mexicas antes en su chicaco aparece ocasionalmente el cargador mexica acompañado de los cargadores de aquella que eran otros lo cual significa que el sistema también contemplaba la posibilidad de cambiar de cargadores y eso lo estudiaremos con más detalle en otro momento entonces que encontramos en esta piedra encontramos una referencia al paso que ella diría en un día dado en el cual se celebraban los fuegos nuevos por lo tanto sabemos que estamos bien encaminados a leer esto como fuegos nuevos me parece excelente tu lectura estos son fuegos nuevos 10 bloques de 52 años por lo tanto aquí hay 520 años esta lectura es formidable y no se hace académicamente no quiero ser insistente con respecto a la academia pero si quiero por si un día van a estudiar y eso que tengan anticuerpos porque si simplemente no es una chocada ¿por qué? no sé ¿sabes de eso? y por otro lado la tierra nos está estableciendo la relación que hay entre esta fecha y el cacao del año y esa relación nos está diciendo que este monumento se está dedicado o se está erigiendo el paso cenital el paso cenital aquí en la latitud de la ciudad de Tenochtitl yo pienso que sí que la piedra es conmemorativa de la fundación de la ciudad me llama mucho la atención que la ciudad según dice la crónica más antigua y la que con más antigüedad fecha le he visto casi todas las crónicas hablan de 1525 pero hay una crónica que se llama Istuán Numejic hoy conocida como teagonía historia que dice así si mal no me acuerdo fue del paso y troncoso quien encontró ese documento y es son los papeles de Motolinía se supone que se escribió hacia 1524 así que es un documento muy antiguo y dice la ciudad en realidad se fundó en 1323 pero solo a los dos años le llamaron Tenochtitlan porque antes se llamó como la isla donde estaba que se llama Kuaumistitlan así que la isla el Zócalo se llama en sí Kuaumistitlan la isla ya tenía nombre antes la ciudad obviamente Kuaumistitlan entonces se fundó no la ciudad se pone la primera piedra de un templo era muy chiquita esa isla casi todo se hizo artificialmente había un pedrusco ahí pusieron una piedra para un templo y a los dos años ya había un asentamiento entonces dijeron bueno esto vale como ciudad y se ve a Marte en Tenochtitlan pero esto es lo importante parece que la conmemoración se hizo a partir de la siembra de la primera piedra si esto fue en 1323 tiene mucho sentido porque en 1323 se llamó Trececaña por lo tanto si este monumento es conmemorativo de la fundación significa que se erigió en un número entero de 52 años a partir de esa fundación en un año Trececaña bueno yo pienso que esto no es hipotético de todas maneras podemos decir no hay Trececaña significado pero yo pienso que la lectura es bastante plausible siempre hay un grado de incertidumbre en estas cosas el único modo de salir de duda es cuando encuentran muchos datos corroborativos por ejemplo si encontramos un documento que dice la piedra del sol era conmemorativa ahí ya ahí ya caemos pero mientras ese monumento no aparezca estamos violando una ley de investigación que es que tiene que haber al menos dos datos para poder sacar una conclusión cierta al menos dos datos con esto estamos excluyendo toda esa especulación que hay respecto a que solo queda una fecha se los digo porque estamos en un medio mechica los mechicas pudieron elegir como todo uno o dos caminos el camino de investigar o el camino de repetir el primero dijo voy a investigar pero se aburrió se cansó o le aturdió el tema y dijo ¿saben qué? no mejor me quedo aquí hay una fecha correcta todas las demás están falsas porque los antiguos no sabían no tenían capacidad para representar sus propias fechas esto es lo que nos dicen en la tradición a mi me parece que es una gran falta de respeto ha pasado tenemos una gran falta de respeto a uno mismo cuando te encuentras con ese caso hay que seguir investigando a ustedes les van a decir por ahí queda una fecha correcta las demás son falsas eso es falso eso solo significa esterilidad mental todas las fechas que quedan hasta donde yo soy todas son correctas y esto es sentido común digamos que uno me puede una persona se puede equivocar en la fecha una vez pero ¿por qué siempre? yo no puedo equivocar en el día pero no puedo equivocar en el año y el vecino también y el otro también y todas esas equivocaciones además van a dar a un mismo día ¿de qué estamos hablando? si fuera que hay dos correlaciones yo puedo tomar una y olvidarme de la otra pero hay decenas de correlaciones yo estoy digamos unas 40 o 50 y todas coinciden por lo tanto lo que está mal es la interpretación que hace el grupo mechica lo cual significa que no son mechicas ni heredero de ninguna tradición son pseudo mechicas que están usurpando se me hace que son como los amatles porque no quieren fueraño allá se investigan en los papeles del pueblo ahí no vivía un alma en 1926 todos son fueraño ¿ven? se me hace que son como los gringos que quieren sacar a los extranjeros de allá todos son extranjeros y sí me parece que son estos mechicas acá de la ciudad en cambio si te vas a la zona maya o la zona totonaca o la zona zapoteca donde han aparecido tradiciones calendáricas vivas todo así en el mismo formato que había en la antigüedad y que quedó en la fuente eso es un hecho esa también es parte de la razón por la cual los mechicas no quieren mezclarse con otras tradiciones llegan por ejemplo a una zona rural donde todavía observan lo de los cuatro rumbos saben cuáles son los colores de los rumbos saben cuál es el rito saben cómo moverse y claro pues es diferente no se sienten a gusto no lo entienden yo he visto rumbos hasta de color violeta naranjas he visto en el simbolismo no importa que las fuentes mexicas sean explícitas en decir cómo se ordenaban los rumbos cuáles eran sus colores porque es que todo esto es mecanismo y si cambias un engrane o cambias un color cambias el simbolismo general ¿ves? les pongo un ejemplo de ya para concluir de alteración del simbolismo versoamericano las fuentes son muy claras lo dicen muchas veces en asociar el rumbo de los muertos a una dirección ¿qué rumbo es ese? a los seis ¿están seguros? en Mixtla ¿para dónde está orientado? para el norte y esto nos da el eje si tenemos en Mixtla hacia el norte hacia Técn tenemos por otro lado a Conejo hacia el sur tenemos a Caza hacia el oeste y Caña hacia eléctrica ¿verdad? es el ordenamiento lógico ¿por qué? Caña es símbolo de fuego es cuando sale el sol es el amanecer ¿no? Caza es símbolo de agua y es cuando se pone el sol esto lo dice la fuente no estoy pintando nada no es especulativo la fuente dice también que este es el símbolo de Mixtla y que por lo tanto se asocia con la medianoche y vamos a pintar la medianoche y dice con toda claridad lo dice Saúl el sur es el mediodía ¿te cuerdas de San Francisco? el sur es mediodía aquí pintamos un mediodía ¿bien? ¿ahora qué pasa si nosotros? Frank ¿sí dime? nada más un comentario venía el frágil perrito ¿no? y a lo mejor lo consideraste que es una réplica y una falsificación perfecta pero existe ahí donde yo vivo de Coacalco un cementerio bastante antiguo pero lo maravilloso de ese cementerio es que entras de ¿de qué es acá? el sur de sur a norte y todos esa es la entrada principal y todos los difuntos están orientados oriente y poniente o sea todos todos o sea nada más nos divide la entrada todos están orientados o sea no puede haber para allá para acá no están orientados totalmente sigue el curso del sol generalmente el difunto se enterraba así siguiendo el curso del sol generalmente aunque también hay casos de cabeza hacia el norte pero y algún caso hacia el sur muy raro pero generalmente era este o este mirando a cómo se mueve el sol ¿sí? pero y lo mismo pasa con la pieza arqueológica que te traje o sea tú dices pues es que es una réplica pero bueno es que tú dices bueno hay que ver la arqueología bueno arqueólogicamente te lo traje o sea para que tú lo vieras lo palparas yo vi una pieza que a mí me parece fresquita me parece que tú eras 5 o 6 años porque tiene una grafiada acabado de hacer pero vamos a suponer que tiene 500 años o 10.000 años es una pieza que tiene un pájaro con huequitos una agarina y un águila y un águila y el hava la parte posterior y el hava bueno tiene una cola con una ondulación que puede ser flujo o más puede ser agua no 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 es que eso es tú deduces de ahí que mi clan está como un cordón al poniente pero las fuentes dicen que mi clan está donde sí exactamente el pájaro no dice por ningún lado mi clan y por ningún lado dice el poniente ninguna 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 este pieza arqueológica lo dice las fuentes también no seamos tan las fuentes la fuente dice la claridad que el mixto estaba hacia el norte no solo en mesoamérica en toda américa y en asia y que dice la suerte cuando una fuente nos dice que el sol va a alumbrar a ver porque el sol baja por mira el sol baja por el este va por debajo y sale por el oeste la energía circular de sur a norte y baja por en fin hace un número 8 allá abajo cuando el sol pasa por debajo de la tierra está en el miltran lo cual no significa que la entrada del miltran simólicamente a las dos es el oeste ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la entrada del miltran no es el oeste? porque las fuentes dicen que es el norte se acabó las fuentes dicen que no una o dos o tres veces lo dicen constantemente así que si una ocarina tenga un pájaro pintado a mí no me significa gran cosa claro y menos si es reciente pero incluso si es reciente ahora bien la fuente dice que estaba hacia el norte ¿debemos aceptar lo que dice la fuente? no, no del todo se trata de Mesoamérica bueno podemos negar lo que dice la fuente la fuente dice que también el sol iba a alumbrar el mitla y seamos sinceros lo dicen varias fuentes cuando el sol pasa por debajo de la tierra está en el mitla el mitla no está en el norte el mitla está abajo de la tierra sí, sí, sí pero el Juan dice el mitla es la fuente que hay debajo de la tierra ¿no? eso es el mitla estamos hablando de la entrada del mitla un simbolismo muy específico yo es la única persona que he visto que discrepan o que está hacia el norte les voy a contar lo que pasó debido a que hay seis horas asociadas en este caso las seis de la mañana no, a él en este caso las seis de la tarde en este caso las doce de la noche en este caso las doce del día inmediatamente hacia el año noventa y ocho por ahí alguien se lo jurará podemos resolver el problema del bisiesto empezando el año seis horas después ¿ven? y si empezamos cada año seis horas después ya no tenemos que aplicar el bisiesto quedamos bien con la cronomía nos comemos lo que dice la fuente para que no importa lo que dice la fuente es así de simple y por eso ven acá cosas ramborosas como esta dice aquí ay yo no distinto ¿me puedes leer tú? por favor ¿qué horario tiene ahí? la doce en PM ¿acá? seis PM ¿acá? dos ¿y aquí debe ser seis otra vez? seis bien, si tenemos por supuesto horario que se hagan los rumbos nada más poco que olvidarnos de la fuente y aplicar esos horarios pero entonces aquí le dijo a esta persona oye pero si nosotros aplicamos esos horarios vamos a tener un problema porque si un año empieza a las seis de la mañana y el otro empieza a las doce de la noche yo no le subí seis horas le quité seis horas y si el otro no empieza a las seis de la tarde tampoco le subí seis horas le quité seis horas es decir este horario es tiempo faltante no tiempo añadido como todo en el calendario mesoamericano frente a ese problema cabían dos soluciones darle marcha atrás a la hipótesis y decir oiga esto es solo una hipótesis me equivoqué o cambiar el simbolismo ancestral y en este momento ¿qué hacemos? bueno ponemos el mit plan para el sur y para el norte desde el mediodía aunque las fuentes digan otra cosa ven que pasa cuando basamos una hipótesis sobre otra cuando nos apoyamos sobre una fantasía y no sobre un hecho sí porque porque yo de antemano yo sí sabía que el mitla era para el norte no es la medianoche porque el mitla es el lado pero yo te traigo una pieza es oro para que quieras que existen esta pieza es una muestra del detalle bueno la traje pero ahí está la vuelvo a traer para que veas puedes acumular aquí piezas como esa si quieres se compra 5 o 10 pesos porque no no que bonita vamos a ver esa pieza como un caso de excepción que puede hacer tambalear todo el sistema el resto del sistema dice claramente que mitla se encuentra hacia abajo hacia la medianoche y que su entrada es el norte y esto nos está dando una correlación invariable sí estoy de acuerdo con el tipo yo solo lo hice sabes por qué no 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 ahora bien mi pregunta a ustedes qué pasa si aceptamos lo que dicen la fuente si aceptamos el hecho explícito en la fuente de que el sur se asocia al mediodía y el mito a la medianoche nos acercamos al entorno entonces invalidamos la idea de que el año se recorría en 6 horas invalidamos esto que dice sí invalidamos qué dice qué horario hay acá el de la medianoche o el del mediodía el mediodía por así 6 pm 5 6 pm al atardecer al atardecer es decir tirando a media noche esto es un ejemplo del cuidado que hay que tener con la fuente no podemos torcer un dato de la fuente solo porque tengamos una idea previa el hecho de que bueno yo pienso que se estiraba en 6 horas y por lo tanto me como el biciento se está tropezando por dos cosas primero con el hecho de que reportaron un biciento y segundo con que está alterando el mecanismo la lección es no edificar sobre la arena ir paso a paso nosotros no tenemos ningún apuro nosotros no queremos concluir nosotros queremos establecer la realidad la realidad probablemente contenga contradicciones porque es una realidad humana así que aquí está preparado para eso también pero de ninguna manera se vale exportar nuestras contradicciones personales a esa realidad porque esto ya vamos a sumar las contradicciones sobre las personas de la huella hay muchos otros ejemplos por ejemplo de lingüística de teología el mismo tema tan llevado de los sacrificios humanos etc en que se ve como incluso investigadores muy serios están imponiendo su realidad a aquella les voy a poner como conclusión un ejemplo del caso de los sacrificios humanos que a mi me duele mucho investigadores católicos van a comulgar cada domingo debajo de un sacrificado y sin embargo no interpretan por eso que en su iglesia se sacrifiquen personas pero si en la iglesia del propio en la iglesia del otro porque no la entienden y si tu les muestras ese ejemplo profeaciente cierran los ojos miran para otro lado porque ahí no vale ciencia ahí valen prejuicios religiosos lo que quiere nuestra sociedad no es descubrir cómo funcionaba el México antiguo es usarlo de modelo de lo que no debemos hacer de lo que no debemos hacer usarlo de modelo de la barbarie del prójimo y así pasa con las demás religiones incluso religiones vivas nomás hay que ver cómo satirizamos el mundo oriental y está vivo leía una noticia un científico físico que decía si yo hubiera elaborado la teoría yo no habría concluido en un Big Bang porque mi religión me predispone a pensar en ciclos infinitos pero como cristiano esto se concluyó en un Big Bang porque mi religión me predispone a eso los mismos datos los puedo leer de maneras bastante diferentes casi opuestas y más cuando se trata de un fenómeno humano que es tan susceptible de equivocación y que probablemente tenga contradicciones inherentes eso debe tener en cuenta la semana que viene vamos a estudiar un poco de náhuatl vamos a ir con los repasos de náhuatl ¿les parece bien? sí claro mire algo que quedó pendiente desde hace rato es el estudio de la teología mesoamericana dime si lo que mencionaste de la simbología por ejemplo algo de simbología ah cierto a mi queda pendiente a ver vamos a ver vamos a unir dos repasos uno es de símbolos mesoamericanos de escritura ecléctica mesoamericana la que decía con símbolos en él y náhuatl porque vamos a estudiar los nombres náhuatl de esos símbolos así agarramos vocabular correcto entonces empezamos un curso de simbolismo ¿me puede llamar? sí recuerda ¿de simbolismo? eso sí hay que proyectar bien porque todos son imágenes ¿el simbolismo? ¿qué más bien? digo los entrecomillados dioses ¿no? o sea cómo apareció cómo se desarrolló cómo se desarrolló sus significados linajes vamos a estudiar las cadenas simbólicas cómo un símbolo jala al otro les voy a decir algo tan impresionante como esto maíz cabeza piedra pelícano son intercambiables y el simbolismo significa la misma cosa así y eso que pertenece casi de memoria porque no hay mucha lógica de atrás o la lógica pertenece a una cultura que ya no es la nuestra nos da un cierto trabajo también quiero platicarles de cuestiones prácticas de cómo aplicar todo esto en la actualidad oye terminamos ya